Hola, buenas tardes a todos y en primer lugar gracias por venir. Me llamo Víctor y soy miembro del colectivo político Soledad Antirrepresiva, que es el colectivo que organiza este acto y voy a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la charla. En primer lugar decir Soledad Antirrepresiva nace como reacción a la creciente deriva autoritaria del Estado español y nace aproximadamente hace un año aquí en Berlín y la mayoría de nosotros somos activistas que vivimos aquí en Berlín y que vimos la necesidad de dar un paso más en la organización. La actual deriva antirrepresiva del Estado español se enmarca dentro de un largo proceso histórico en el que se viene criminalizando la protesta social y que desde la crisis económica del 2008 se ha ido incrementando. El rechazo generado por las medidas neoliberales impuestas por la troika generó que un montón de personas salían a las calles a protestar contra esta gestión de la crisis y sobre la carga que supuso para las clases trabajadoras. En este contexto, en 2011, surge el 15M que viene a cuestionar el carácter democrático de las estructuras surgidas tras la transición. Esa transición que supuso una transformación de las por entonces élites políticas del franquismo que lograron con ella perpetuar el régimen en las nuevas estructuras democráticas. La constitución monarquia de 1978 supuso la legalización del régimen franquista y la continuidad de su heredero a través del rey Juan Carlos I de Borbón. A lo largo de la charla nos referiremos repetidas veces al concepto de régimen del 78. Este régimen engloba todos aquellos actores políticos e instituciones que dirigieron este proceso y que aún hoy garantizan su supervivencia. Hablamos de la jefatura del Estado, de los jueces, policías, de las fuerzas armadas, así como de los partidos monárquicos. A raíz de la creciente pérdida de credibilidad de todas estas instituciones con la gestión de la crisis, el gobierno del Partido Popular emprende una serie de reformas que vienen a callar todas estas olas de protestas que surgieron. En primer lugar, intentan, mediante el relevo del antiguo rey de España, muy afectado por los casos de corrupción, intentan rápidamente sustituirlo por su hijo, de manera que se corta de golpe cualquier debate sobre la posibilidad de una república, algo que en los últimos años había ido en aumento. También, en el 2015, el gobierno del Partido Popular lleva como una serie de reformas que posibilitan un nuevo marco legal con la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, y la reforma del Código Opinal. Estas dos reformas le otorgan nuevos poderes al Estado para perseguir todo tipo de disidencia política. Desde entonces, desde que se aprobó, hemos visto como multitud de artistas, en el caso de raperos y cantantes, se han visto perseguidos y encarcelados por las letras de sus canciones. Y solo este es un ejemplo de los muchos que hay. Voy a citar unos cuantos. Por ejemplo, en los últimos años, en España, uno de cada diez juicios que se celebran por terrorismo en la Audiencia Nacional son por tuits en Internet. En los últimos años también, Anistia Internacional ha denunciado repetidas veces la vulneración de los derechos humanos en España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado hasta siete veces a España por no investigar las torturas ocurridas en las comisarías. También cabe destacar que en este intento de aplicación de la legislación antiterrorista a toda la disidencia política, el Estado también llegó a crear o a inventarse una organización terrorista de carácter anarquista y a consecuencia de ellos, de eso, con la Operación Piraña, más de setenta personas fueron encarceladas por sus actividades políticas. En último lugar, quiero mencionar las imágenes que todos vosotros conocéis que dieron la vuelta al mundo sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña el 1 de octubre de 2017, en el que miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su derecho a la autodeterminación y esta expresión popular fue duramente reprimida por parte de la policía. En una muestra más de que este gobierno y estas instituciones heredadas del franquismo solo conciben la solución de los conflictos políticos mediante la violencia. Por ello, consideramos interesante organizar esta charla donde diferentes activistas de diferentes regiones del Estado español nos aportarán su visión y su experiencia de cómo esta represión está afectando a las luchas en los diferentes territorios del Estado. Pretendemos explicar cómo esta represión ejercida contra todo tipo de activistas solo tiene comparación Europa con Estados totalitarios como Turquía. Consideramos necesario enfrentarnos al carácter represivo del Estado español en todos aquellos espacios donde reproduce su imagen de normalidad democrática. Una normalidad democrática que es pregonada de los cuatro vientos por los medios de comunicación del régimen y por los guardianes del estatus quo neoliberal europeo. Por último, creemos que es urgente una asociación horizontal que promueva aquí en Berlín el boicot a todos los actos que realice España y donde desarrolla esta actividad de normalidad democrática. La sociedad de apoyo a los represaliados y la difusión y crítica de sus políticas antidemocráticas y la internacionalización del conflicto. Por último, os voy a comentar brevemente cómo va a ser la estructura del acto. Los cinco ponentes hablarán cada uno como unos 15 minutos y después habría una ronda de preguntas. Y ahora primeramente voy a dar paso a una compañera, Lisa, que quiere comentar un par de cosas sobre la represión que ha subido un par de compañeros alemanes en la Riga del Strasse. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Neus que va a hacer la moderación del debate. Muchas gracias. Gracias, Beco. Bueno, como bien ha dicho mi compañero, hoy estamos aquí para mostrar la represión constante que se vive actualmente en el Estado español. Creemos importante exponer la represión con cierta rigurosidad cronológica. Aunque por el propio alcance de la charla no se van a poder abarcar todos los acontecimientos de los últimos 40 años. Por ello, vamos a empezar con Mari García, jornalera andaluza y sindicalista perteneciente al SAT. Bueno, vuelvo a repetir. Mari es jornalera andaluza y sindicalista perteneciente al SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Fue miembro de la Secretaría Colegiada del SOC, Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía. Este sindicato nace en el 76 con la reivindicación La Tierra para quien la trabaja. Y en 2007 se integra en el SAT. Actualmente es miembro del Comité Coordinador de la Vía Campesina y responsable de articulación de mujeres y colectivo Agua, Tierra y Territorio. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder compartir con vosotras y vosotros esta tarde aquí de experiencias y de lucha. Le decía, no sé si empezaba por mí porque era más vieja para poder contar más historias. Pero, bueno, bromas aparte, hablábamos de la criminalización que está habiendo hacia las luchas. Pero esta criminalización ha sido histórica, no es nada nueva. Aunque ahora se está agudizando esa represión muchísimo más. El Sindicato de Obreros del Campo, como bien decía, nace después de una dictadura, aunque en la clandestinidad ya hacía un trabajo de información hacia ese colectivo tan importante que tenemos en Andalucía de más de 500.000 jornaleros y jornaleras, hombres y mujeres, que trabajan la tierra pero que no son propietarios de la tierra. Lo que en Brasil se llama los sin tierra. Ese colectivo, hay un colectivo muy importante en Andalucía. Y hubo una lucha histórica, una reivindicación histórica por la reforma agraria, por la lucha por la tierra para el que la trabaja. Y como consecuencia de esa lucha hubo mucha represión, muchos compañeros encarcelados. Y yo os quiero resaltar que siempre que se habla de la lucha por la tierra, siempre lo vemos con una cara masculina, una lucha de hombres curtidos por el sol. Pero la verdad es que en Andalucía hemos sido muchas mujeres, miles de mujeres las que han luchado codo con codo también por ese derecho a la tierra, por el derecho al acceso a los bienes comunes. Por lo tanto, esta represión y esta lucha no es nueva. Incluso, bueno, pues, en la propia República hubo una lucha histórica por ese derecho al acceso a la tierra. En Andalucía tenemos esa criminalización de que la gente vive de la sopa boba, el famoso PER. Pero la verdad es que es una conquista del pueblo andaluz, de ese colectivo de hombres y mujeres, pues porque en época de desempleo, con la mecanización del campo, fuimos expulsados totalmente de la tierra. Y, bueno, pues, reivindicábamos si no nos daban tierra, si no había trabajo, bueno, pues que pedíamos y reivindicábamos que hubiera trabajo público a cambio de dinero público. Siempre se cuestiona las conquistas de los pobres, pero, sin embargo, los derechos de los ricos, el PER de los ricos, la PAC, que en Andalucía, las 10 familias más grandes, se llevan, pues, el 80% de estas ayudas, nadie se lo cuestiona, ¿no? Pues, por esa lucha histórica ha habido mucha represión y el Sindicato de Obreros del Campo tuvo que pagar muchísimas multas, porque una de las estratégicas del sistema es ahogar a todos los movimientos que luchan. Y la manera de ahogarlos es económicamente y metiendo miedo a la gente para que no salga a la calle. Después de muchos años de resistencia, vimos que hacía falta, bueno, pues, una organización sindical mucho más fuerte en Andalucía que lo que era el Sindicato de Obreros del Campo y otras organizaciones y movimientos sociales que estaban luchando mucho. Y es por lo que se crea el Sindicato Andaluz de Trabajadores, porque decíamos, jornaleros, ya no hay solamente en el campo, existen en todos los sectores, ¿no? Incluso en las propias universidades nos encontramos con un colectivo súper precarizado. Y fue en esos momentos que nace el SAT cuando, bueno, estalla la burbuja inmobiliaria, la crisis, el rescate de los bancos y decíamos, bueno, hay que señalar quiénes son los culpables reales de esta crisis, ¿no? Y fueron las famosas ocupaciones de bancos, decíamos, no podemos mirar para otro lado, mientras que casi el 47% de los andaluces y andaluzas están en riesgo de exclusión. Hay familias que están pasando hambre, hay familias que no le entra ningún tipo de ingreso y fue cuando hicimos esa acción, bueno, pues una acción de llamada de atención y de visibilizar las problemáticas que estaban viviendo las familias. Fue cuando ocupamos el Mercadona, que no fue un asalto como quisieron mostrar luego los medios de comunicación, sino que fue una denuncia pública ante la necesidad que estaba pasando el pueblo mientras que los políticos miraban para otro lado. Y a la misma vez también hicimos la acción del Carrefour para decir, mientras que nuestros políticos se llenan la boca diciendo que tenemos una educación pública y tenemos una sanidad pública para todos y todas, los niños cuando entran en las escuelas lo primero que le piden es una lista de materiales que la familia que no puede hacer frente a esa lista tiene que pagar lo mínimo 120 euros. Y era otra forma de denunciar también la realidad que estaba viviendo el pueblo. Pues en respuesta lo que hubo fue más represión, compañeros y compañeras que fueron encarcelados y fue cuando dijimos hay que mirar también la tierra como alternativa en Andalucía a la precariedad y al paro que estamos sufriendo. No es lógico que mientras miles de hombres y mujeres no tienen alternativas no tienen empleo no tienen trabajo las tierras públicas del Ministerio de Defensa sirvan para criar a cuatro burros y veinte caballos que tienen derecho por supuesto y que nosotros lo trataríamos muchísimo más mejor que lo trataba defensa pero que esas mil doscientas hectáreas podrían servir para crear cooperativas y crear puestos de trabajo en Andalucía como lo estaba demostrando los humosos la cooperativa de Marina Leda conquistar con la lucha que hubo en los años ochenta sin embargo la respuesta era estas tierras públicas no son para el pueblo son para los mejores postores para los que realmente puedan pagar muchísimo más hubo ha habido muchas movilizaciones luchas pidiendo y reivindicando trabajo para los parados pidiendo que bueno que se mejoraran las circunstancias que no se rescataran los bancos que se rescataran a la gente como respuesta a esa lucha bueno pues un compañero Andrés Bódalo ha estado en la cárcel un año y medio pero realmente tendría que estar cumpliendo más de tres años ¿por qué? por el hecho solo y exclusivamente por luchar porque Andrés Bódalo no ha hecho otra cosa que salir a la calle y reivindicar derechos para los hombres y las mujeres ¿no? sufrió un juicio injusto se sabía que tenía una condena pendiente porque una heladería que cuando hicimos la huelga general se le pidió que cerrara y lo acusó de que habían entrado violentamente no pudieron demostrar que había sido Andrés Bódalo sin embargo sí que se le sentenció a dos años de cárcel y en una lucha en un encierro que se hizo en el ayuntamiento porque había muchas familias que tradicionalmente se iban a la vendimia a la mancha y que ese año no pudieron trabajar diferentes familias se encerraron en el ayuntamiento pidiendo un fondo especial pues para paliar las necesidades que estaban pasando estas familias el alcalde supuestamente de izquierda socialista lo denunció y lo acusó de que lo había le había pegado todos los vídeos que se pudieron mostrar en el juicio demostraban que en ningún momento Andrés Bódalo le pegó ni intentó agredir sin embargo la jueza que sabemos todos como es la justicia lo acusó de nuevo y ha tenido que estar un año y medio y ahora se encuentra en tercer grado con una pulsera que le impide bueno pues incluso participar activamente en las luchas que organiza el sindicato una de las cuestiones que tenemos claro y que imagino que luego los compañeros es que existen listas negras en muchas de las luchas en muchas de las movilizaciones que hemos participado han llegado multas y sentencias a compañeros y compañeras que ni siquiera estaban en ese momento no porque no quisieran participar sino porque en ese momento pues estaban trabajando sin embargo la palabra de la policía o la palabra del guardia civil tiene mucha más fuerza que tu palabra y han sido muchas multas a compañeros y compañeras que realmente no estaban en ese momento por una anécdota en el año 2000 cuando el decretazo hubo muchas movilizaciones en Andalucía pues para pedir que no se quitaran las prestaciones del desempleo agrario que era lo que mantenía vivo el medio rural bien pues yo nos dividimos los compañeros y compañeras en diferentes puntos para hacer cortes de carretera en ningún momento pretendíamos bueno pues hablando mal y feo y rápido joder a nadie lo que si queríamos era que se supiera esa situación pues yo estaba en Granada en un punto en la carretera de Huetortaja en ese corte de carretera y pasado 15 días me vino una denuncia donde se me acusaba no solamente de estar cortando la carretera en ese punto ese día sino de estarla cortando a 300 kilómetros de ese punto también yo dije bueno pues la verdad es que hasta ahora no sabía que podía estar en dos puntos a la misma vez a partir de ahora me ensayaré un poquito más a ver si podemos luchar y ser más fuerte pero hasta ese punto se llega hablábamos de cómo la represión cada vez se está endureciendo más compañeros y tenemos ahora actualmente a un compañero molero por la acción que rodea el congreso un chaval que bueno no es que pasara por allí por casualidad evidentemente vino fue a Madrid a visitar a unos amigos estaba esa movilización es un activista y participó en esa acción pero desde luego ha tenido un juicio que lo que menos tiene es un juicio justo ¿no? este compañero en principio se cuestionó si entraba o no entraba a la cárcel porque es joven y la verdad es que como a muchos compañeros y compañeras del Estado español pues le han jodido la vida en principio decidió no entregarse pero luego ha reflexionado y se ha entregado se ha entregado bueno pensando que todavía tiene esa digamos esperanza buena fe de que esos cambios de gobierno nos puedan traer algo bueno ¿no? yo lo dudo mucho pero bueno podemos discutir llegamos a tal sistema injusto en el cual a la gente que defiende derechos denuncia la explotación denuncia abusos sexuales a mujeres son los que al final están criminalizados y son los que finalmente están represaliados ¿no? y tenemos ejemplos que podríamos estar aquí toda la noche hablando ¿no? por ejemplo los compañeros que se les acusa por repoblar pueblos abandonados como Fragua ¿no? tenemos un ejemplo muy concreto también en Andalucía el Calabacino la Sierra de Huelva un pueblo bueno pues que la política agraria comunitaria esa política está favoreciendo por una parte el acaparamiento de tierra pero por otra parte está favoreciendo el abandono del medio rural porque no es sostenible sin embargo hay jóvenes valientes que deciden bueno pues que quieren vivir de la tierra quieren vivir del campo quieren practicar la agroecología ¿no? y en vez de defenderlo precisamente lo que reciben son denuncias represalias y petición de pena de cárcel ¿no? y por otra parte estás viendo cómo estos jóvenes han defendido el territorio cómo estos jóvenes están demostrando que hay otra forma de cultivar la tierra y tienen la represión como respuesta y sin embargo tenemos el ecocidio del río Agua en el desierto de Taberna donde una tierra forestal se ha declarado en agrícola y se han sembrado en el desierto de Taberna seis millones de olivos súper intensivos y el gobierno tanto el central como la Junta de Andalucía en vez de denunciar y meter en la cárcel a este tipo de empresarios que están terminando con los recursos naturales con los recursos comunes lo que hace es que los deja que siembre este tipo de de cultivo que lo que hacen es que por una parte agotan los recursos hídricos terminan con la tierra con la tierra fértil y cuando ya no les es útil lo abandonan y abandonan un territorio donde sus pobladores naturales pues se ven abocados a abandonarlos porque no tienen para vivir porque ya no hay agua porque la tierra ya no es fértil ¿no? en definitiva ¿por qué este pito era para mí? bueno vale bueno termino son muchos los juicios son muchas la represión con la que nos enfrentamos pero desde luego lo que estamos convencidos es que tenemos que seguir perdiendo el miedo y seguir luchando porque no nos queda otra alternativa ¿no? por lo tanto ayer detenían a Oscar Reina no sabía si por un tuit en contra de la corona en contra de la corona o si por el trabajo que se está haciendo de denuncia ante los abusos que está habiendo hacia las trabajadoras de las fresas el día 26 28 y 12 de julio hay un juicio de las arillas una finca de un terrateniente que se denunció porque no respetaba los derechos y no respetaba el convenio y en vez de criminalizar a este señor lo que hace es que se criminaliza a los jornaleros y jornaleras que precisamente denuncian esta injusticia Muchas gracias Mari Bueno paralelamente a esta realidad campesina y sus luchas contra la mala distribución de la tierra o su privatización o también la precarización laboral etcétera como bien nos ha dicho ya la compañera nos encontramos con la lucha del pueblo asco a diferencia de otros territorios la lucha de Euskal Herria viene acompañada por la lucha armada de ETA Es importante resaltar que de esta lucha el Estado español se aprovechó para desarrollar un marco represivo legal como con la ley antiterrorista que hoy en día se está aplicando en otras regiones del Estado español Para ello Beñat Zarrabeitía nos va a explicar la realidad que se vivió y se está viviendo en Euskal Herria hoy en día Beñat es periodista y actualmente redactor jefe de Amaica Televista Bilbao una televisión privada que emite en Euskera gracias a la colaboración entre diversos medios vascos anteriormente ha trabajado en Gara periódico de Escalería ha sido responsable de comunicación de diferentes organismos sociales y colabora habitualmente con un buen número de medios vascos fue portavoz de Rira organización que promovía la superación de las medidas de excepción que pese al cese de la actividad armada de ETA en 2011 se siguen aplicando contra el conjunto de los presos vascos cuando quieras Es que arregasco Arratza León Guten Tag Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno yo seguramente lo que voy a hacer es primero montarme en el DeLorean para ir al pasado y acabar proyectándonos en el futuro Ahora explicaba Neus que probablemente Euskera ha sido durante las últimas décadas el laboratorio represivo del Estado español algo que indudablemente tampoco ha llevado a cabo solos porque ha contado con la colaboración del Estado francés En definitiva hablamos de una constante persecución de la disidencia una utilización masiva y extrema de la represión de la violencia o el terrorismo de Estado y también evidentemente de una construcción del derecho penal del enemigo con sucesivos cambios en el código penal y una arbitrariedad y discrecionalidad muy evidente como se está pudiendo comprobar estos días con el caso de Al Chasú y otra serie de cuestiones que comentaremos Bueno en mi opinión la razón de que Euskal Herria haya sido el laboratorio represivo del Estado español en los últimos 40 años tiene una raíz evidentemente política y eso es digamos que el principal antagonista aquella que ha puesto en solfa las costuras y el relato del status quo del régimen del 78 ha sido la izquierda independentista no creo en ese sentido creo que eso hoy día también tiene una traslación en Cataluña ¿por qué? porque en el caso catalán estamos viendo como en un marco involutivo y de intención jacobina en el Estado español pues evidentemente pasa a ser el independentismo en su conjunto la bestia negra el enemigo a batir y aquel al que hay que reprimir con detenciones cárcel exilio y criminalización y hostigamiento no es nuevo y evidentemente decía que la izquierda independentista lo ha pagado y lo ha pagado no solamente en Euskal Herria sino también en Cataluña y buena prueba de ello y de los mismos métodos fue la operación de Garzón antes de los Juegos Olímpicos del 92 con detenciones y torturas es evidente que como decía Neus el Estado español ha utilizado el contexto del conflicto armado para para imponer un marco legal de excepción y a partir de ahí vulnerar determinados derechos fundamentales ¿por qué? porque bueno en un contexto de enfrentamiento armado de vulneración de derechos multilateral porque en Euskal Herria ha habido vulneraciones de derechos de forma multilateral ha podido desarrollar su estrategia represiva sin una gran oposición por un lado que la ha habido pero es evidente que se ha valido de los medios de comunicación como elemento propagandístico o como digamos o para generar una omisión mediática también y en ese sentido la persecución política e ideológica ha sido constante pero bueno pues por seguir avanzando en el tiempo el final de la década de los de los 90 el inicio del nuevo siglo coincide digamos otra vez vuelve a aparecer el juez Garzón no va a ser el único que aparezca en este relato ni del pasado ni de cara al futuro pues ese digamos que pone en marcha una doctrina que viene a decir por decirlo claro y que lo entiende todo el mundo una especie del todo eseta ¿qué significa esto? bueno es digamos una pista de aterrizaje para ilegalizaciones persecución política bueno detenciones procesamiento de movimientos sociales de movimientos populares de organismos juveniles llevar a cabo cierres de periódicos como ocurrió con Egini y Egini Ratia y con Egun Cariao con Ardibelza y en definitiva poner en el disparadero de la represión o en el digamos pues bajo la lupa judicial y policial a un buen número de miles de personas en Euskal Herria con sus derechos civiles y políticos vulnerados una persecución trágica evidentemente que llegaba a los puntos más absurdos como por ejemplo cuando prohibió la audiencia nacional un acto en el pueblo ficticio de Arralde Arralde era el pueblo en el que se desarrollaba la telenovela principal de TV1 que es la cadena pública en Euskera claro esto ocurrió hace alrededor de 10 años pero hoy día la web civil sigue haciendo informes en San Esteve de los Roures por tanto cuando hablamos de laboratorio las pruebas y el doctor chiflado de turno ha realizado sus experimentos claro esta es la vertiente por decirlo así simpática pero evidentemente han existido y existirán las cloacas los calabozos con lo mismo que existía la DGS lo mismo que existía el Tribunal de la Orden Público pues durante todos estos años ha existido la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional ha sido el centro de operaciones judiciales y policiales que se ha valido efectivamente de la ley antiterrorista y no solamente de la ley antiterrorista sino de todo su contenido que incluye fundamentalmente un elemento que ha permitido la práctica de la tortura como ha sido la incomunicación que bueno podía ser de 5 días y en caso se ha alargado hasta 13 y sobre la cual pues bueno durante la cual la persona detenida no tenía ningún derecho y eso habilitaba espacios de absoluta impunidad ya sea para una tortura psicológica o más blanca por decirlo así y una tortura absolutamente salvaje que bueno que se ha podido importar de dictaduras sudamericanas y de todos aquellos que conformaban nuestros hijos de puta que dijo Kissinger ¿no? en ese sentido pues bueno violaciones la bolsa electrodos golpes bueno toda clase de vejaciones humillaciones físicas sexuales o de otra índole y hoy día para proyectarnos hacia el futuro bueno el propio gobierno vasco ha registrado un informe utilizando el protocolo de Estambul que es el estándar internacional en el que avala la existencia de más de 4.000 casos de tortura a manos de todas las policías que han operado en territorio vasco y bueno hay quien eleva el número hasta los más de 5.000 es un drama humano que en muchos casos por el contexto del que hablábamos antes lo han querido condenar a una tragedia íntima pero que bueno poco a poco va saliendo a la luz y esperemos que tengan reconocimiento y reparación las personas que lo han sufrido muchas de esas personas torturadas han pasado por la cárcel bueno son miles las personas que han pasado por la prisión en el Estado Español no sé cómo voy de tiempo bueno voy bastante bien voy a medio camino y en ese sentido decía son miles las personas que han pasado por las prisiones francesas y españolas y en ese sentido ha habido diferentes etapas en la política americienciaria pero bueno desde mediados de los años 80 se aplica de mediados finales fundamentalmente después de la ruptura de las negociaciones de Argel digamos que el apretar las tuercas represivamente ha sido una constante cada vez que ha terminado un proceso de negociación en su momento entre ETA y el gobierno español después de la ruptura de las negociaciones de Argel el Estado español pasa a aplicar de manera masiva la dispersión de los presos la dispersión a nivel de lejanía es decir 500 600 mil kilómetros y a nivel interno también es decir los presos están en diferentes módulos y en su gran mayoría hoy día también hay alrededor de 300 presos entre el Estado francés y el Estado español la gran mayoría están en primer grado que es el más duro y en el mejor de los casos pasan 8 horas fuera de su celda pero hay quienes pasan únicamente 4 ven el cielo con barrotes y digamos que su situación ya sé que las prisiones alemanas no son precisamente un ejemplo pero es una situación muy dura ante esto ¿qué ocurre? por un lado que supone un sufrimiento añadido y un escarnio a todo a todo su entorno social es decir los familiares de las y los presos vascos no tienen por qué compartir aquello que ha hecho su familiar su amigo o bueno y en ese sentido sufren un castigo añadido en el sentido de que llueva haga 40 grados la carretera esté fatal o haya atasco tienen que salir a la carretera y hacer 800 mil o bueno mil no dos mil en muchos casos kilómetros mil de ida y de vuelta con el riesgo que ello supone que te puedes matar en cualquier curva ha habido más de más de 400 accidentes y 16 familiares muertos y con el evidente gasto económico que eso supone porque porque viajar a Andalucía a Galicia a Madrid o o a Valencia pues tiene un gasto porque hay que pasar dos noches o una noche etcétera y en ese sentido habla de la dispersión la dispersión que sigue vigente a pesar de que de que en el marco de la sociedad vasca existe un consenso muy amplio tanto que ayer mismo en el parlamento de Álava Vizcay y Guipuzcoa tanto el PNV como el H. Bildu como el Carrequín Podemos y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo en torno a esa materia para trasladar al gobierno central es decir hay una diferencia muy grande entre la opinión pública vasca y la opinión publicada en los medios hegemónicos en Madrid y bueno es evidente que tendría el ejecutivo español pero no ahora porque ha entrado el PSOE anteriormente durante estos siete años podía haber acabado con la dispersión y con el alejamiento podía haber dejado en libertad a presos y presos gravemente enfermos hablamos de enfermedades como el cáncer enfermedades que matan han muerto 25 presos en presión algunos con enfermedades mentales y otros con enfermedades prácticamente erradicadas en lo que sería Occidente como la tuberculosis porque en Herrera de la Mancha no había una máquina detectora y bueno tendría fácil liberar a aquellos que han cumplido dos tercios o tres cuartas partes de su condena aquellos que tienen más de 65 años y lo podría hacer probablemente sin mayor coste político y respondería a una demanda muy mayoritaria en la sociedad vasca como se puede ver en numerosas movilizaciones y hablaba de cárcel de dispersión de persecución y en el caso catalán lo vemos de una manera clara con cárcel exilio judicialización y represión y para ir terminando y rematando pues bueno hoy día ETA no existe pero en la audiencia nacional todavía hay dos procedimientos pendientes de macrojuicios por ejercer la solidaridad con los presos y cada vez como seguramente será una constante en esta mesa pues se ven más delitos o casos de apología del terrorismo delitos de odio etcétera en mi opinión tiene que ver con la imposición de un relato único de una forma única de entender lo que ha pasado en Euskal Herria y digamos que atar de pies y manos a toda la disidencia política posible extender el miedo no solamente en Euskal Herria sino en el Estado español y creo que es un paradigma evidente y seguramente saldrán las preguntas el caso de Alchasu donde siete jóvenes se han enfrentado a una petición fiscal de 500 años de cárcel por una pelea a las 5 de la mañana en un bar en el que un guarda civil acabó con su camisa blanca intacta y un tobillo roto ha habido una petición fiscal de 500 años que hoy mismo la fiscalía se ha encargado de recurrir porque las condenas han sido de dos en un caso y en el resto de nueve doce y trece años por una pelea de bar yo creo que es un mensaje muy claro de cara al futuro en Euskal Herria primero para trasladar una vez más que quien manda da igual quien ostente la cartera es la guardia civil y en segundo lugar y ya termino cuando hablamos de relato yo creo que hay una intención muy clara de que de cara por poner un símil deportivo de cara a un sprint o a un 10.000 metros de convivencia construcción de sociedad o articulación de derechos políticos y civiles en Euskal Herria el proyecto del independentismo corra con una pierna y un brazo atado cuando precisamente es quien defiende que debemos de construir un país en el que todos los derechos de todas las personas sean respetados y por mi parte que ya he pasado el tiempo es que ricasco y un auténtico placer Gracias Beñant Bueno para seguir tenemos a René Otaduy que nos expondrá su perspectiva de cómo es la lucha antifascista y republicana desde Madrid al mismo tiempo que nos dará a conocer pues las dificultades que esto conlleva a nivel de represión y difamación para llevar una política solidaria con las luchas de otros pueblos del Estado Español Entonces René es portavoz del partido Izquierda Castellana y la coordinadora antifascista de Madrid actualmente forma parte de la coordinadora 25S organización que nace alrededor de la acción del 25 de septiembre de 2012 rodea el Congreso esta acción se caracteriza en que miles de personas expresaron pacíficamente ante el Parlamento su disconformidad con el actual sistema político y aglutina a más de una decena de colectivos de Madrid Gracias compañera Guten Tag y bienvenidos y bienvenidas a todas un placer estar aquí y agradecer también al colectivo de solidaridad antirepresiva el que nos haya dado esta oportunidad la imagen internacional sobre el carácter antidemocrático en el Estado Español está cambiando y esta charla es sin duda una expresión de ello la transición del régimen franquista a la democracia tuvo uno de sus pilares fundamentales ante la opinión pública en el Estado Español pero también ante la opinión pública europea en la creencia de que el nuevo régimen español era equiparable en lo fundamental a las democracias parlamentarias de Europa occidental y en la actualidad el proceso democrático catalán el comportamiento de las organizaciones políticas españolistas la actuación de las fuerzas policiales y muy especialmente de la administración de justicia ha puesto de manifiesto ante el mundo que esto no es así la decisión del tribunal superior del estado alemán de Schleswig-Holstein ante la solicitud de extradición por rebeldía del presidente Puigdemont por parte del tribunal supremo español no sólo negando tal cuestión sino cuestionando toda la argumentación jurídica de la solicitud supuso un brutal punto de inflexión dejando completamente al desnudo ante el mundo al aparato de justicia español y visibilizando también su plena continuidad con el franquismo cuando desde Izquierda Castellana o desde la Coordinadora Antifascista de Madrid y seguramente todas las personas que vamos a tomar hoy la palabra hablamos del régimen español como un régimen posfranquista no lo hacemos desde un punto de vista literario o metafórico no lo que tratamos de hacer es describir lo más objetivamente posible la realidad política que nos toca sufrir y los datos sobre represión en la época franquista son escalofriantes en la época de la transición también y todos esos asesinatos han quedado impunes y hoy en día pues en el Estado español todas las estructuras están impregnadas de franquismo porque el propio proceso de transición no supuso una ruptura democrática y una exigencia de responsabilidades con los asesinos hoy traigo aquí también una camiseta que no la traigo de manera casual porque podríamos pensar que esto es una cuestión del pasado pero no es así en Madrid hemos sufrido numerosas agresiones fascistas y asesinatos de compañeros Carlos es un compañero que fue asesinado hace 10 años y la traigo también en señal de agradecimiento a la solidaridad que recibimos por parte del movimiento antifascista de Berlín Jimmy es otro compañero que fue asesinado hace 3 años bueno en todos estos casos si observamos y analizamos el tratamiento mediático en el que las víctimas fueron siempre calificadas sistemáticamente como culpables sus familias fueron criminalizadas si tenemos en cuenta que en la mayor parte de estas agresiones violentas de estos asesinatos había implicadas policías o miembros del ejército de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado si observamos y analizamos los procesos judiciales en los que en la mayoría de los casos los asesinos han quedado impunes tenemos que afirmar que nos encontramos ante un conjunto de prácticas que han sido directamente heredadas del régimen franquista a través de todo un conjunto de estructuras de poder que no fueron depuradas ni democratizadas ocurre también que es que el origen del régimen que sufrimos es ilegítimo la constitución la del 78 carece de legitimidad democrática y no es posible reformarla desde una perspectiva progresista pero es que ocurre también que en el propio desarrollo de este régimen político no sólo no se ha corregido ese déficit democrático de nacimiento sino que se ha profundizado y se ha consolidado como un entramado de corrupción sistémica autoritarismo y falta de libertades contrario a los intereses de la mayoría social e incapaz también que esto es una cuestión muy importante en estos momentos de resolver las cuestiones elementales de la vida cotidiana en materias como sanidad educación pensiones etcétera porque en el estado español ante lo que estamos se habla mucho de crisis imagino que aquí en Alemania también y bueno la palabra crisis es una palabra bastante neutral en el estado español ante lo que estamos es ante un cambio de modelo social en clave neoliberal que responde a los intereses del capital financiero internacional y también autóctono que es un proceso muy parecido al que se empezó en toda América Latina a partir del golpe de estado de Pinochet en Chile en los 70 y que supone la liquidación del estado de bienestar la privatización de los principales servicios públicos y la consecuencia pues es el sufrimiento y la angustia para las mayorías sociales tengo aquí algunos datos que me gustaría poder comentar porque la población en situación de pobreza en el estado español en situación de pobreza severa ha pasado de 1,8 a 3 millones de personas en el último año la población con dificultades para llegar a fin de mes ha pasado a su vez de 11,9 a 16 millones y el año 2018 se ha iniciado con subidas en prácticamente pues todos los productos básicos la inversión pública en los últimos años se ha reducido en un 60% y la deuda pues está completamente disparada estamos en el estado español sufriendo una situación muy complicada de crisis que podríamos denominar global en la que confluyen pues una crisis de tipo económico de tipo político institucional una crisis de género también y crisis territorial y en este contexto de este régimen que tratamos de describir este régimen del 78 es ese el entramado institucional concreto que está llevando adelante este proceso de cambio de modelo social y de medidas completamente antipopulares mostrándose ante las mayorías sociales como una organización mafiosa totalmente denostada al frente de la cual tenemos a la monarquía y la represión es hoy en día al igual que en el franquismo al igual que en la transición hoy en día la represión es la principal herramienta que encuentra este régimen político para perpetuarse en el poder y para frenar o tratar de frenar las reivindicaciones en defensa de los derechos de las clases populares las mujeres y los pueblos pero somos optimistas claro que sí aunque no lo parezca nos encontramos en lo que podríamos denominar la primera gran batalla así es como lo denominamos en Madrid en toda la historia reciente desde la transición entre democracia y el neofranquismo y el pueblo catalán ha hecho muchísimo en esa lucha un esfuerzo épico que debemos agradecer y es el movimiento que más ha puesto contra las cuerdas al régimen debilitándolo no solo en Cataluña sino en el conjunto del Estado español y lo que ha sido la reacción del Estado español pues nos duele decirlo pero era absolutamente previsible y entra dentro de lo coherente con la naturaleza de un régimen de este tipo como el que estamos tratando de describir en mi tierra en Madrid y en Castilla en general hemos vivido una fase de lucha ascendente desde 2008 año en que empezó la crisis con multitud de movilizaciones cientos cientos de miles de personas en la calle en el 15M lo ha comentado la compañera en los rodea el Congreso en las marchas de la dignidad y hemos pasado de una fase de resistencia ante todas y cada una de las agresiones que nos hemos venido encontrando hemos ido pasando a una fase de maduración política en la que también nos hemos empezado a plantear la necesidad de ofrecer a las mayorías sociales una alternativa como lo está haciendo el pueblo catalán en una clave republicana y constituyente y hemos sufrido la represión tenemos es que podríamos estar un día entero aquí hablando de represión y de datos hay miles de personas multadas cientos de detenidos y detenidas decenas de personas en espera de juicio o encarceladas como Alfon como Gódalo como Molero y bueno por supuesto que la represión es dura porque al que la toca al que le toca y al que le toca pasarla pues es algo muy desagradable y para sus familias también pero lo que demuestra la represión es la situación de extrema debilidad en la que se encuentra el régimen porque solamente sabe responder con fuerza y con violencia a las demandas democráticas y pacíficas que expresan las mayorías sociales como comentaba pues el pueblo catalán ha avanzado mucho y es de agradecer ha puesto contra las cuerdas al régimen del 78 y lo que se nos abre es una oportunidad estamos desde nuestro punto de vista ante una coyuntura histórica quedan cinco minutos a la coyuntura histórica es una coyuntura histórica para los procesos de cambio progresistas en el estado español y por eso decía que somos optimistas creemos que nuestro enemigo es estratégicamente vulnerable y es potencialmente derrotable y por ello nos vamos a encontrar cada vez más con esta situación que os estamos describiendo con la guerra sucia con la represión que se va a intensificar de todas las maneras posibles ahora bien la represión y la manipulación podrán retrasar un cierto tiempo los procesos de cambio pero creemos que no podrán derrotarlos y tampoco van a permitir resolver las debilidades parciales y globales del conjunto del régimen así que creemos que la victoria depende fundamentalmente de que desde las fuerzas y desde el campo de las organizaciones populares pues no cometamos errores significativos en Europa atravesamos una situación históricamente nueva pero en la que entendemos que aparecen algunos paralelismos con la de los años 20 y 30 del pasado siglo por aquel entonces cuando el fascismo avanzaba casi en todo el continente en el estado español se proclamaba la segunda república generando una gran esperanza entre las clases trabajadoras y los pueblos del estado español pero también esta esperanza se contagió entre los pueblos de Europa y del mundo el levantamiento militar fascista fue globalmente derrotado por el pueblo en armas y si finalmente cambió la correlación de fuerzas fue por la implicación de los ejércitos nazifascistas europeos pero contamos casi exclusivamente con la ayuda de la Unión Soviética y algunos países latinoamericanos pero también contamos con la ayuda de las brigadas internacionales más de 50.000 combatientes antifascistas llegaron a la península ibérica desde todo el planeta para entregar sus vidas en defensa de las libertades y los valores humanos así como en defensa de la legalidad republicana perdonar es que me he leído esta parte en mi casa en Madrid me he leído esta parte dos o tres veces en casa de las personas que me están acogiendo me la he leído en el avión y es que cada vez que la leo me emociono y al hablar de las brigadas internacionales creo que cualquier antifascista de cualquier pueblo del estado español tiene que sentir una profunda emoción y es que 3.500 de estos antifascistas Spani en Kenfa eran alemanes y creo que era nuestro deber hoy aquí recordarlos y por qué comento estas cosas porque hay una asociación alemana de combatentes y amigos de la república española que lucha por conservar la memoria de todos estos héroes y heroínas y su presidenta plantea que esos valores que defendieron todas estas maravillosas personas que vinieron a regar con su sangre nuestra tierra todos esos valores es muy necesario rescatarlos hoy en día en un momento en el que las tendencias fascistas avanzan no solamente en Alemania sino también en el resto de Europa por supuesto que sí y es muy preocupante y hay una obra que recoge la experiencia individual de muchos de estos y de muchas de estas luchadoras y plantea esta obra en sus primeras frases cuando comenzaron los combates el 18 de julio en el estado español probablemente todo antifascista en Europa sintió una estimulante esperanza pues allí se levantaba al parecer y por fin una democracia contra el fascismo en Alemania obviamente tenéis vuestros propios retos y trataremos de echaros una mano en la medida en la que no sea posible pero en el estado español estamos asistiendo a una batalla entre democracia y neofranquismo hemos visto nacer la república catalana y la verdad es que estamos necesitados de la ayuda de los nuevos Spani en Kenfa que yo creo que muchos de ellos y de ellas estáis hoy aquí en esta sala es una alegría haber podido compartir este momento muchas gracias a Solidaridad Antirepresiva por habernos invitado que viva la lucha de todos los pueblos del mundo y no pasarán bueno pues en el mismo marco político pero con diferente contexto social nos encontramos con el ejemplo de Cataluña que en los últimos años pues ha estado en el centro de la actualidad política por eso hoy contamos con la presencia de Gemma García Fábrega y David Fernández Ramos Gemma es periodista que forma parte de la cooperativa que edita la directa medio de comunicación de referencia de los movimientos sociales alternativos catalanes nacido el año 2006 bajo criterios asamblearios de autogestión autoorganización y autonomía social ha escrito el señor del boom y bueno es un libro sobre la burbuja inmobiliaria española que estalló el año 2008 forma parte también de contrast colectivo de periodistas para la transformación social que ha trabajado los esquemas postbélicos de Ruanda Guatemala Balcanes con los documentales Después de la Pau además es miembro del grupo de periodistas Ramón Barnils Buenas tardes muchas gracias me sumo al agradecimiento habernos invitado y especialmente en una mesa que habla de represión pero que en el caso catalán creemos que es muy importante no solo hablar de represión sino hablar de resistencia justamente porque a mayor escalada de la represión desde el mes de septiembre mayor escalada de la resistencia algo realmente anómalo porque cuando se normalmente cuando se acentúa la violencia y la represión por parte del Estado normalmente los resistentes cada vez son menos y van quedando los núcleos más radicales en este caso ha sucedido algo sorprendente que es que cuanto más incrementaba la represión más gente tomaba la determinación de resistir para poder ejercer el derecho a la autodeterminación y me parece muy relevante porque como hemos venido dos catalanes creo que vamos a complementarnos un poco el relato pero que yo al menos voy a hablar tanto de represión como de resistencia a esta represión llegamos al 1 de octubre no llegamos de repente sino que hay todo un trayecto un recorrido realizado que viene de lejos pero y que David yo creo que sí que podrá hacer un relato más de las movilizaciones del movimiento independentista con una perspectiva más histórica pero que yo sí que quería subrayar un momento que es entre 2010 y 2011 en Cataluña donde se conjugan distintos factores permeables que creo que son que condicionan como hemos llegado hasta el 1 de octubre en 2010-2011 estábamos sufriendo tras un periodo de estado de shock de alguna manera a raíz del estallido de la crisis aflora de nuevo con más fuerza una impugnación del sistema político y económico como ya hemos comentado que cristaliza en el movimiento de los indignados o movimiento 15M y al mismo tiempo también se está viviendo una recentralización del estado por un lado porque el tribunal constitucional digamos mutila el estatuto que es la norma superior que rige en las comunidades autónomas del estado un estatuto que había estado avalado por el parlamento y avalado en referéndum aunque ya había sido recortado y al mismo tiempo acaba un ciclo de consultas en 500 municipios de Cataluña sobre la independencia unas consultas organizadas desde la base desde la sociedad civil claro de alguna manera se ve aflora una crítica frontal a este sistema económico que por cierto decir que continúa esta crisis y sus impactos y una prueba de ello es que hoy se ha suicidado una persona en una ciudad al lado de Barcelona cuando iba a ser desahuciada en Cournallá es decir que los impactos de la gestión de esta crisis siguen dejando muertos hasta muertos si es importante subrayarlo y al mismo tiempo en ese momento queda en evidencia y cristalizan los límites del sistema autonómico en el estado español lo que alguna gente con el fin del franquismo con el dictador muriendo en la cama había pensado que era un punto de partida esta misma gente se da cuenta que es un punto de llegada que hay un techo y que de allí no vamos a no vamos a pasar sino al contrario que puede haber hasta este intento de recentralizar desde por parte del estado bueno creo que esto es un momento que a partir de aquí es cuando empiezan las movilizaciones fuertes en la calle para conseguir ejercer el derecho a decidir y el derecho a la determinación del pueblo catalán y yo lo que intentaré explicar es cómo fue posible el 1 de octubre y precisamente he empezado en el 2010 que pudimos empezar mucho más atrás porque el 1 de octubre es una fecha que condensa muchas muchísimas fechas anteriores pero si nos basamos un poco a corto plazo sí que diría que a partir de septiembre del 11 de septiembre de la diada de Cataluña empieza un incremento represivo por parte del estado supongo que ya digamos que un poco los medios de comunicación a nivel internacional y también en Alemania sí que lo recogieron pero se produjeron multitud de registros en departamentos y organismos de la Generalitat se produjeron registros en imprentas buscando las papeletas y la publicidad del referéndum se entró en medios de comunicación la Guardia Civil entró en medios de comunicación a notificar a estos medios que no podían publicitar el referéndum que no podían emitir el anuncio oficial del referéndum ni cualquier anuncio publicidad que fomentara la participación en este referéndum y también se confiscó material diverso de votación y de publicidad esto es relevante pero también es relevante que desde ese momento la respuesta fue inmediata y la gente se movilizó de una forma que fue creciendo desde el 11 de septiembre hasta el 1 de octubre es importante señalar que el éxito yo creo de que se llegara el 1 de octubre en las condiciones en las que llegamos es porque desde el principio configuramos una movilización diversa en la unidad y transversal y plural de alguna manera la gente se empezó a movilizar y había mucha gente que era militante que tenía una trayectoria pero había mucha gente que hacía muchos años que no se movilizaba que le había hecho y había mucha gente que no se había movilizado ni había militado ni ejercido el activismo en ningún colectivo entonces esto es interesante porque sin la gente militante que tenía una experiencia y unos saberes el 1 de octubre no hubiera sido posible pero sin la gente que no tenía una trayectoria militante tampoco hubiera sido posible el 1 de octubre entonces se produjeron estas dos corrientes que son que son esenciales también es importante destacar que se movilizaron todos distintos ámbitos y distintos sectores de la sociedad tuvimos movimiento estudiantil movilizado en la calle los bomberos los campesinos los estibadores del puerto los hackers que fueron muy importantes para contrarrestar la represión del estado y que ya concretaré un poco cómo actuaron y el conjunto de la comunidad educativa para que os hagáis una idea el movimiento estudiantil organizó huelgas antes del 1 de octubre para ocupar la calle los bomberos realizaron tareas de protección de los manifestantes de cuerpos de escudos humanos poniendo su cuerpo para defender las personas que estaban reivindicando el derecho a decidir los campesinos cogieron los tractores y bajaron a los pueblos y a las ciudades a proteger instituciones a proteger luego el 1 de octubre los colegios electorales los estibadores se negaron aparte de hacer un activismo por Twitter de yo creo que el mejor activismo de Twitter más ingenioso que tenemos actualmente aparte de eso se negaron a proveer los barcos de guardias civiles y policías nacionales que habían atracado en el puerto de Barcelona y en el puerto de Tarragona y fue un gesto significativo e importante la comunidad comunidad educativa se empezó a movilizar para poder mantener las escuelas abiertas el 1 de octubre y por tanto se empezó a movilizar antes del 1 de octubre para organizar actividades múltiples concursos partidas de SCAC se inventaron toda una serie de actividades para poder mantener los colegios y las escuelas abiertas y como os decía los hackers los hackers fueron a lo mejor es una de las resistencias más cruciales para que el 1 de octubre fuera viable y a lo mejor ha sido la menos visibilizada justamente y tendríamos que tener en cuenta que el Estado cerró antes del referéndum 100 páginas web páginas donde se explicaba cómo se realizaría el referéndum donde podías consultar el censo para saber dónde te tocaba ir a votar y el Estado cerró una tras otra estas páginas pero claro no contaban que había una red de gente anónima activistas informáticos que cada vez que el Estado tumbaba una página ellos levantaban 10 páginas y se empezaron a multiplicar las páginas del referéndum con nombres ingeniosos y divertidos y el Estado estaba totalmente desorientado y no daba basto para combatir a los hackers de hecho se produjeron detenciones de hackers en sus casas y importante destacar que el 20S el 20 de septiembre que a lo mejor recordaréis o llegó que se asaltó la Guardia Civil entró en la en la Consellería de Economía entre otras instituciones se realizaron más de 40 registros se detuvieron políticos de la Generalitat de Cataluña ese 20S el Estado dio por desmantelado el voto informático y ese 20S también un grupo de activistas de hackers decidieron que iban a hacer viable el referéndum el 1 de octubre y que tenían que volver a habilitar un sistema para que la gente pudiera votar y el Estado no contó en que los hackers tuvieran una idea genial que fue que como temían que la Guardia Civil y la Policía Nacional precintarían colegios tenían que crear el censo universal que significaba que todas las personas podrían votar en cualquier colegio ya no tendrías asignado un colegio sino que podrías votar en cualquier colegio esto no se descubrió hasta el 1 de octubre en un momento de euforia colectiva que es cuando dieron la noticia que aunque estuvieran cerrados los colegios todas las personas a pesar de los golpes podríamos votar en cualquier lugar entonces yo creo que este es un factor fundamental la implicación de multitud y diversidad de sectores en la defensa del derecho a la autodeterminación también como decía la experiencia de los movimientos sociales que aportaron sus saberes y esto fue muy importante también el arraigo cinco minutos bueno vale pues voy a ir muy rápido porque me faltan muchas cosas vale el arraigo en los barrios fueron fue muy importante porque en los barrios se convirtió en un espacio donde ya había relaciones ya había vínculos y esto invitó mucho a gente no politizada a sumarse a las movilizaciones y generó como unas redes y unos vínculos que fueron fundamentales para tejer la resistencia y también el ejercicio de la desobediencia no violenta esto desarmó al estado y se demostró que esta desobediencia de forma masiva colapsaba la capacidad represiva del estado y esto se vio y fue así y también es muy importante dos niveles de resistencia que fue el nivel de calle de plazas de visibilidad de ocupar las calles y un nivel de subsuelo clandestino que fue organizando desde el verano todo lo que sería la logística de este referéndum y hubo multitud de gente bueno hubo gente que trasladó las urnas desde la Cataluña Nord en el estado francés hasta Cataluña en el verano gente que guardó las urnas en sus casas sin decírselo yo tengo un amigo que decía es que mi padre tenía una urna en casa y no me lo había dicho o sea la gente fue prudente fue discreta y la discreción también fue un elemento esencial para que el 1 de octubre tuviera éxito y luego iré muy rápido porque ya es la parte más de represión llegamos al 1 de octubre que no hubiéramos llegado sin los comités de defensa del referéndum obviamente que son espacios donde participa multitud de gente desde los barrios y son los comités son los que posibilitan esta organización a nivel de barrios y a nivel de colegios electorales y la defensa con los cuerpos de estos colegios electorales llegamos al 1 de octubre y aquí ya desde la directa antes ya hicimos una proyección de cuál sería la capacidad represiva del Estado y no era posible o sea no era posible impedir el referéndum y no era posible porque habían traído a 6.000 policías nacionales y guardias civiles más 4.000 que ya estaban aquí pero tenían que desplazar 50 agentes policiales en cada colegio a nivel de seguridad funcionan así los dispositivos y habían 2.135 colegios por lo tanto para cerrarlos todos se necesitaban más de 100.000 policías algo que realmente a nivel matemático era imposible y el día de llegó el 1 de octubre y tenemos que tener en cuenta que la policía autonómica los Mossos de Escuadra cerraron previamente 400 colegios electorales la policía nacional 46 y la guardia civil 46 pero como teníamos el censo universal de los hackers pues esto no fue no fue determinante lo que sí que fue determinante es las cargas los golpes las humillaciones la ver a nuestras abuelas y a nuestros abuelos sufrir los golpes de la policía nacional y la guardia civil se golpeó de la cintura para arriba en las partes superiores se le quitó un ojo a un chico en un colegio con una pelota de goma que están prohibidas por el parlamento catalán pero en esa jornada las utilizaron y el balance fue 1066 heridos y la coordinadora por la prevención y la denuncia de la tortura justamente es el primer año desde hace tres que hay que ir terminando perfecto que denuncia que hay un incremento muy fuerte de los casos de torturas y malos tratos y el 50% del 2017 son casos que sucedieron en el referéndum para que hagáis una idea de los golpes y los heridos y la represión que se sufrió y no solo física sino las secuelas también de impacto social y psicológico que han dejado y a partir de aquí ya hablaremos luego no me va a dar tiempo de contarlo todo pero ya sabéis detenciones de los Jordis que son los presidentes bueno ahora Jordi Sánchez ya no es presidente pero de las dos entidades soberanistas que también hicieron posible en la celebración de este referéndum y las detenciones de todos los consallés los exilios y todo lo que ha ido saliendo y unos procesos judiciales también y de criminalización contra los CDR los comités de defensa del referéndum que ahora son los comités de defensa de la república con un exiliado ya que es Adriá un miembro de un CDR y Tamara Carrasco que fue trasladada a la audiencia nacional acusada inicialmente de terrorismo también entre otros y ya me he perdido porque claro me tengo que saltar todo pero voy terminando yo creo que vuelvo un poco al inicio yo creo que es muy relevante destacar que si bien es verdad que la represión la hemos sufrido siempre es verdad que hay una deriva represiva y es verdad que en Cataluña se ha dado una situación que creo que nos había dado hasta ahora desde la transición que es que la represión ha sido socializada ha afectado a muchas personas de forma transversal y ha salido de los círculos activistas y militantes y esto lo leemos o algunos lo leemos como una oportunidad de sensibilización de implicación y de sumar gente a la transformación y al camino hacia la república que contenga los derechos para todos y para todas gracias bueno pues para terminar tenemos a David Fernández que nos hablará de su experiencia como una de las caras más visibles del independentismo de izquierdas catalán y pieza clave en el movimiento popular que impulsó el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre en Cataluña David es periodista y militante político de la izquierda catalana proviene del mundo de la insumisión el cooperativismo y los movimientos sociales alternativos fue diputado y portavoz de las CUP en el Parlamento de Cataluña de 2012 a 2015 para la gente que no sepa qué es la CUP es la candidatura de Unidad Popular partido que recoge los intereses de los países catalanes actualmente es redactor y editor en el seminario La Directa y colabora en otros medios como VilaWeb Ara Gara Berría ha coordinado el Atlas de la Corrupción y es miembro impulsor del colectivo En Peu de Pau que promueve la desobediencia civil pacífica y no violenta gracias Neus buena tarde a todas y a todos buena nit que bon buenas noches y gracias me sumo al agradecimiento infinito y largo porque hoy estemos todos aquí todos juntos los que estamos Andalucía Euskal Herria Madrid Vallecas Castilla y desde y hoy con Yema desde Cataluña yo intentaré dar pinceladas muy muy cortas porque lo de un cuarto de hora explicar meses complicados complejos e intensos da para mucho y casi lo haré prácticamente en tweets como se dice pero previamente obviamente ese agradecimiento por demostrar que la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos una si todo fuera normal no estaríamos aquí seguramente ni estaría este CO36 lleno pero nos toca decir que venimos de un país hoy en el caso del conflicto catalán con nueve presos políticos con ocho personas en el exilio que eso ya es obviamente grave pero habrá que matizar que entre ellos hay un gobierno en pleno que ha ganado las elecciones repetidamente y que eran los legítimos representantes de la soberanía popular y los legítimos representantes de las instituciones políticas democráticas catalanas eso he dicho desde la izquierda anticapitalista e independentista pero esa sí esa es la anomalía y la excepción permanente y continuada que se vive en Cataluña no los últimos ocho meses sino ya hace ya hace muchos y demasiados años y después intentaré profundizarlo también obviamente de un país que ha salido hace muy poco de ocho meses de estado de excepción encubierto no el reglado no el que prevé la constitución pero sí una aplicación inconstitucional del artículo 155 que como sabéis el pasado octubre disolvió sin ninguna legitimidad las instituciones políticas catalanas destituyó sin pasar por las urnas a un gobierno entero y a un parlamento entero y convocó cuando no tenía esas atribuciones legalmente previstas unas nuevas elecciones para el 21 de diciembre que destituyó a 259 cargos de las instituciones catalanas y entre ellos también cerró la delegación en el extranjero en Berlín en Alemania y esta que hizo mi cariño una de las personas destituidas que investiga hoy a 800 alcaldes con órdenes directas de la Fiscalía General del Estado de que se informe de la conducta de los alcaldes 800 alcaldes son el 85% de los alcaldes catalanes hay 944 municipios y que investiguen su relación con habilitar o haber permitido dar la palabra a la ciudadanía a los que querían votar sí y a los que querían votar no en el referéndum de independencia eso se llama doctrina del shock por decirlo en términos de Naomi Klein el Estado español como ha perdido solo puede recurrir a las vías excepcionales extraordinarias y autoritarias y recurre a esas vías represivas porque sabe que es incapaz de ganar esa batalla en términos democráticos y en términos pacíficos por tanto consiguen con la represión lo que son incapaces de conseguir por vías democráticas y eso como se ha dicho y yo creo que con perspectiva larga en la historia del Estado español es una cosa que no se puede dejar a un lado hay una historia el Estado español llegó a la democracia formal como llegó y siempre ha sido un espacio político un dispositivo institucional profundamente elitista clasista autoritario y represivo dos que se reprimía o que se ha reprimido con esas cárceles esos exilios esos juicios sumarísimos donde a ese gobierno y a los representantes de la sociedad civil se les va a pedir este invierno hasta 30 años de cárcel por un delito de rebelión pues se persiguen urnas y se persigue lo que es la gramática política del conflicto catalán si tenemos derecho a decidir libremente nuestro futuro o no tenemos ese derecho que es el de la autodeterminación y el del derecho a decidir y esa es la gramática que habéis visto entre democracia y demofobia ese es el conflicto también que ha vivido la sociedad catalana un 80% de nuestra sociedad está a favor del referéndum como mecanismo resolutivo y tampoco es la primera vez lo hicimos el 9 de noviembre para quien no lo recuerde en 2014 ya hicimos no lo mismo pero un ejercicio parecido de democracia directa y participativa y también han condenado a un presidente y a dos ministros del gobierno catalán a años de inhabilitación por un delito de desobediencia porque en el Estado español convocar un referéndum no es delito lo era lo fue con Aznar con la derechona después se despenalizó y lo que sí hemos desobedecido y yo lo digo abiertamente y lo volveré a hacer tantas veces como haga falta fue una prohibición del Tribunal Constitucional altamente monitorizado por el gobierno altamente politizado y altamente colonizado por la derecha española y no lo digo yo lo dice el greco grupo de Estados contra la corrupción de la Unión Europea por tanto una lógica represiva que detrás hay un profundo nacionalismo de Estado hay una defensa no hay ninguna defensa jurídica y abstracta de la ley y del Estado de Derecho lo que hay es la defensa de la indisorable unidad de la padría española por decirlo en los términos del nacionalismo de Estado que es el que persigue y hoy todavía es incapaz de entender la diversidad de entender lo plurinacional lo plurilingüístico lo pluricultural en el Estado español la unidad indisoluble de España era el principio fundacional del franquismo venía también por supuesto de mucho antes y hoy prosigue también con otros ritmos pero con una hostilidad que se expresa en esas porras contra las urnas tres el espacio soberanista catalán el espacio independentista yo no soy nacionalista nunca lo he sido siempre digo que soy independentista quiero que mi pueblo como cualquier otro pueblo del mundo pueda decir libremente su futuro es verdad que en el ciclo de crisis es la confluencia de tres indignaciones la indignación democrática con la metastasis de la corrupción lo habéis visto estos días pues acaba de caer el cuñado del rey el partido popular no acaba de ser condenado por financiación ilegal en una trama de corrupción sistémica según la sentencia la corrupción deja en el estado español un coste de 440.000 millones de coste social y ciudadano más de 3.000 investigados en este momento una indignación democrática que se expresó en el movimiento 15M de los indignados donde por cierto también la policía en este caso la catalana y la española nos intentó sacar de las plazas con idéntica violencia represiva y no pudo por decir que obviamente no se explica la represión sin la resistencia y también esa indignación soberanista autodeterminista de que no nos podíamos gobernar porque cuando decimos que no nos podemos gobernar no es solo que no nos dejan votar es que las leyes que se proclaman en el Parlamento de Cataluña son reiteradamente suspendidas por el máximo órgano jurisdiccional español que es el Tribunal Constitucional hasta 40 leyes en los últimos en los últimos ocho años algunas de marcado carácter social aunque desde nuestro punto de vista de izquierdas podían ser mucho más profundas pero algunas como las leyes de cambio climático como las leyes de igualdad entre hombres y mujeres como la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional hoy que hablamos de un suicidio de una persona que iba a ser que iba a ser desaljada como nueva fiscalidad a los dipósitos bancarios en un contexto donde como sabéis ha sido la ciudadanía quien ha rescatado quien ha perdido 50.000 millones de euros en el rescate directo con fondos públicos del agujero bancario privado y también tiene una lógica muy que a veces se olvida que ha sido un movimiento que viene desde abajo la primera consulta por la independencia nació en un municipio un movimiento de abajo a arriba un movimiento democrático democratizante y democratizador que fue una rens de mun y fue prohibida por la fiscalía fue prohibida por la abogacía del estado y se tuvo que hacer no en el ayuntamiento sino en otro sitio no querían una consulta y hubo 555 consultas locales por la independencia que pusieron más de un millón de votos a favor de la independencia antes habían pasado otras justo antes justo después de esa primera consulta viene lo que seguramente es el punto de inflexión que hace que pasemos de un apoyo a la independencia del 1 o 2 hace 30 años al 22 hace a principios del año 2000 hasta el 48 8,5 actual y es la sentencia del tribunal constitucional del año 2010 donde recorta el estatut de Cataluña que se aprobó en referéndum en el año 2000 en el año 2000 2007 es decir que como diría un constitucionalista brillante sevillano que es Pérez Rollo el golpe de estado se produce entonces porque desde entonces nosotros nos gobernamos por una ley que no hemos votado es decir se rompe el principio de soberanía popular y ahí empieza todo el auge del movimiento soberanista e independentista de muchísima gente que nunca lo había sido y que hoy lo es en función de un déficit democrático profundamente arbitrario y que es la imposición del estado contra la voluntad democrática mayoritaria de toda una sociedad la otra también por decirlo en los tiempos grises que corren en Europa cuando vemos a Maroni cuando vemos a la Lega Norte cuando vemos a Austria cuando vemos el auge de los populismos xenófobos de extrema derecha es que eso nada tiene que ver con el proceso político catalán si hay algún hecho nacional catalán se llama precisamente migración y somos un país que se ha construido en base a sucesivas agregaciones migratorias desde Andalucía desde Castilla yo vengo de Zamora y ese es nuestro patrimonio nacional quitándolo de nacionales que somos un país que venimos de todos los rincones del mundo de hecho en los últimos 15 años la sociedad catalana ha acogido un millón y medio de personas de 187 procedencias diferentes de hecho la sociedad catalana hoy se hablan 300 lenguas maternas de hecho la sociedad catalana como algunos vosotros sabéis no solo respondió a la peor crisis de inhumanidad de Europa de los refugiados con la mayor movilización bajo el lema queremos acoger en Barcelona en febrero del año 17 sino que también con los trágicos atentados del año pasado en Barcelona en agosto salió a la calle a defender que pasa aquí pasa allí no a la islamofobia y no al racismo una sociedad que ha hecho de la diversidad un tesoro colectivo a proteger ese es el dilema finalmente cuando habla de la crisis del estatuto del 2006 si nos gobiernan o si nos o si nos gobernamos y es verdad yo creo que hay que decirlo como apuntaba ahora es cuando me entra la risa tonta cuando apuntabas Gemma lo del estatuto es un movimiento ampliamente transversal lo que nos une es una urna es el derecho a decidir y ahí entran desde anticapitalistas hasta neoliberales desde sindicatos de clase hasta pequeñas patronales toda la diversidad que esa es la potencia del movimiento democrático catalán gente tan diferente algo tiene que pasar grave para que gente tan diferente que en condiciones normales nos estaríamos discutiendo por todos nos tengamos que unir para defender una urna y el derecho de la ciudadanía a decidir si futuro 5 y ahora sí que iré a velocidad de crucero la erdoganización del estado es así lo ha explicado antes perfectamente el laboratorio represivo que fue Euskal Herria hoy también rebota y replica en Cataluña con una falacia entonces el discurso oficial sistémico era en ausencia de violencia todo se puede defender pues la propiedad catalana es que por vías estrictamente pacíficas y democráticas te van a caer 30 años de cárcel igual por rebelión o por sedición y la otra también el mismo estado que niega el derecho a decidir por la sociedad catalana es el mismo estado que le niega a la sociedad vasca un proceso de paz como lo entendemos en términos estandarizados internacionales y el proceso de paz que hay en el país vasco que existe se ha hecho de forma unilateral y de forma irreversible por la propia sociedad vasca pero sin una sola colaboración todo lo contrario que del estado del estado español esa lógica autoritaria junta cosas viejas y cosas nuevas esa genética franquista que forma parte del estado español pero también lo nuevo el ciclo neoliberal de Reagan y Thatcher y también esa ofensiva liberticida que empezó en 2001 con un psicópata que se llamaba George Bush que apretó un botón del que todavía hoy pagamos sus funestas y siniestras consecuencias y con tres doctrinas penales que hoy rebotan contra toda la disidencia en el estado español las doctrinas de seguridad nacional el enemigo está dentro y es la ciudadanía el derecho penal de enemigo a la gente no se la procesa por lo que hace sino por lo que es y las doctrinas de tolerancia cero que se impulsaron de Rudolf Giuliani desde Nueva York todo eso es lo que se condensa en esa ley mordaza que el año pasado investigó a 20.000 ciudadanos y ciudadanas en todo el estado español seis como decía Gemma el 1 de octubre es el mayor ejercicio continuado de resistencia popular masiva y desobediente a esa represión del estado español es un milagro yo creo que es un milagro han convertido a una sociedad tradicionalmente pacifista pactista reformista dialogante y tranquila en el mayor acto de desobediencia civil pacífica y no violenta de la Europa contemporánea y somos eso como decía Gemma hoy somos una comunidad política en resistencia y la represión no ha podido seguimos con ese vínculo solidario porque el 1 de octubre para como mínimo dos millones cien mil personas no era una hora o nunca es un antes y un después que nos ha cambiado y nada va a ser lo mismo ni nosotros vamos a ser iguales ese es nuestro ejército desarmado de una causa invencible bomberos estibadores campesinos escuelas y en eso seguimos también habrá que decirlo con el cinismo hipócrita habitual de la Unión Europea mirando a otro lado siete el código penal ha sustituido a la política en el estado español en la lógica irracional arbitraria discrecional que apuntaba Beñat nosotros tenemos tres juicios sumarísimos pues a los políticos les piden 30 años por rebelión en la audiencia nacional hay en el tribunal supremo a los mandos policiales de la policía autonómica les piden 14 por organización criminal y sedición y en Barcelona se diremen otras muchas cuestiones pero incluso ha habido tres derrotas del estado español el 3 de octubre la mayor huelga general que ha vivido Cataluña desde el final de la dictadura según la patronal que no está precisamente a favor del proceso 92% de seguimiento de la huelga general y por supuesto el 21 de diciembre cuando convocan ilegítimamente unas elecciones y dicen que es para que ganen ellos y la sociedad catalana a pesar del discurso del miedo del discurso si ganáis os vamos a seguir reprimiendo y vamos a ir castigando pues se ganan con mayoría absoluta otra vez aquellas elecciones del 21 de diciembre y por tanto el estado pierde y ahora sí que acabo una la estrategia del estado español en todos los ámbitos yo creo que se puede decir que es colectivo es alargar la excepción tanto como puedan para impedir cualquier solución cualquier solución democrática y yo creo que hay una reflexión sobre la transición que sí que después queréis podemos entrar pero yo pero por decirlo metafóricamente en palabras de un abogado laboralista que conoció 40 años de dictadura y 40 de democracia él explicaba la transición de la dictadura del franquismo a la democracia de la siguiente manera el 4 de enero de 1977 el diario oficial del estado disuelve el tribunal de orden público el tribunal fascista que reprimió a todos los pueblos y trabajadores del estado en ese mismo diario oficial del estado en ese mismo día al parágrafo siguiente ponía que nacía la audiencia nacional democrática del tribunal de orden público franquista a la audiencia nacional democrática los dos tribunales de excepción pero entre esos dos parágrafos no cambiaba nada porque la audiencia nacional nacía en el edificio del top con los jueces del top y con los funcionarios y los fiscales del top eso es y le llamamos democracia eso es más o menos una forma metafórica de explicar la transición y ya está 78 en Cataluña está deslegitimado el régimen del 78 yo creo que no existe cuando a un régimen solo le quedan jueces policías cárceles y fiscales es que hace mucho tiempo que ha perdido eso no significa esto es una maratón esto no va de sprints que mañana lo tengamos todo construido pero lo sabemos nosotros y lo saben y lo saben y lo saben ellos el régimen no existe no hay una oferta política a la sociedad catalana que no sea la humillación la derrota y la y la resignación y al fin y al cabo quien quiere quedarse en un estado que lo muele a palos por votar y la última que es una metáfora respecto al 78 en el 78 las élites la reforma de la dictadura la democracia la cerraron por arriba contra todo lo que se podía abrir por abajo y hoy estamos en el mismo dilema se trata de abrir por abajo todo lo que el régimen y unos poderes muy concretos quieren cerrar por arriba y eso dicho insisto desde un espacio que conocéis algunos que es un espacio pues de izquierda anticapitalista de izquierda soberanista de izquierda ecologista y de izquierda feminista de esta como todos os saldremos más libres os saldremos más esclavos pero yo sí que diría que no han podido y que no van a poder y que el 1 de octubre fue eso comunidad contra dominación la sociedad contra el estado el poder de la gente contra el poder siempre terrible de la represión no tengáis ninguna duda que las urnas llegaron para quedarse y que octubre también llegó para quedarse y que por ese motivo octubre volverá tantas veces como haga falta aplausos aplausos Gracias.